Messi, antes de que sigamos con esta unidad, si ha quedado alguna duda de lo que hemos visto de protista ayer. Si les apareció alguna preguntita. Gise, una pregunta. ¿Viste en Gerardia intestinalis? Bueno, el dibujito pone como en la fotito de esas una cosa que dice quiste. ¿Ese quiste es como una espora o nada que ver? Para, no sé qué fotito, ¿el cuadernillo? Sí. ¿O del proceso de Gerardia así? ¿Cómo acá decís? Sí, claro, hay como una... Sí, esto acá es, esto me estás diciendo. El quiste es una estructura de resistencia de los protistas para llevar muchas veces, bueno, no solo de los protistas, para llevar los huevos. O sea, hay algunos animales también que se, digamos, se propagan de esta misma manera. Es como si hubiera una envoltura en los huevos, que son como los guijitos, para que después de ese quiste se abra y salga cada uno, cada uno de los huevos por separado y pueda generar un organismo nuevo. Sería como una bolsita que los envuelve, o sea, la evolución de eso en nosotros puede ser una membrana extraembronaria, que ha acumulado no solo a un, digo, embrión, sino a muchos, pero eso es un quiste. Es una estructura en realidad que envuelve a los huevitos y fíjense que es un organismo unicelular. O sea, que acá tengo por ahí varios huevos y no solo uno. ¿Se entiende? Dice, una pregunta, viste que la clase pasada vos dijiste que los diplomonas y parabasala tenían mitocombrias, eran como bolsitas vacías. ¿Para qué están entonces si no tienen nada? ¿Es como tipo un resto? No, es que ¿para qué están? Es difícil hacerse esa pregunta, Cami, porque la verdad es que evolutivamente uno estudia el curso de la evolución de cómo algunas características han quedado o no quedado y que han hecho a las especies más adaptativas, y otras que no encontramos mucho el motivo de esa adaptación, que esto un poquito lo vimos en evolución. La evolución post-darwiniana trata de decir, no, no hay un motivo para que todos los organismos estén adaptados o haya un porqué. Sí hay una teoría de decir, bueno, quizás tenían esa mitocondria y perdieron las enzimas, digamos, iniciales, o quizás era uno que nunca por evolución la logró. Lo más lógico, por el punto evolutivo en el cual están, es que hayan tenido una mitocondria normal y que por alguna mutación espontánea la hayan perdido, y como se adaptaron a un ambiente anaeróbico no los estorbó, o sea, que tenerlo lo tienen al pedo, o sea, pero en realidad sabemos que llegaron ahí por alguna mutación espontánea y que terminaron perdiendo las unidades básicas moleculares de esa mitocondria para llevar a cabo la respiración celular. El porqué, no lo podés contestar. No lo podés contestar por lo menos desde la simple, o sea, explicación de decir por qué tengo tal estructura. Es como decirte, ¿por qué tenemos muela de juicio si no la usamos? A la mayoría se la sacan, o sea, no hay un porqué, sino que hay resabios por ahí evolutivos, o hay características o mutaciones que no estorbaron la adaptación de una especie, entonces perduraron sin estorbar, pero no necesariamente es una adaptación que lleva a la selección natural. Entiendo, gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gise, ¿viste qué diferencia hay entre la reproducción asexual por mitosis cerrada y por fisión binaria? No, fisión binaria o bipartición es mitosis, en el cual ambos citoplasmas tienen la misma cantidad, o sea, de material más o menos y el núcleo más o menos del mismo tamaño, y se dividen igual. A veces fisión binaria, incluso hasta en los eucariotas, o bipartición, que es el término más correcto, pero digo, si usan los dos, es una mitosis en el cual me quedan dos organismos prácticamente iguales. Eso es fisión binaria o bipartición, un mecanismo de reproducción, digamos, del organismo, que es unicelular, digamos, se divide por ese mecanismo asexual. La mitosis cerrada hace referencia, bueno, no solo en diplomonadas y parabasálidos, recuerden que nosotros ayer vimos este grupito, o las características generales de diplomonadas y parabasálidos, y nos nombraba esta mitosis cerrada, sin embargo, ahora vamos a ver otro grupo, en el día de hoy, que son los dinoflagelados, que además de hacer esta mitosis cerrada, que se la llama también dinomitosis, puede permanecer condensado en material genético que se denomina dinocario, o sea, es una forma de división de la célula, que obviamente en un organismo unicelular también es su propia forma de división, pero es un mecanismo por el cual los cromosomas o quedan o permanecen, digamos, condensados, o no se desintegra la envoltura nuclear, o sea, un tipo, digamos, dentro del mecanismo de la mitosis. Pero aún así, puedo hacer mitosis cerrada, pero que el mecanismo general sea la bipartición, porque son dos cosas distintas, bipartición o fisiominaria habla de la reproducción del organismo, que me genere dos organismos, digamos, iguales. Es igual cuando nos dicen la reproducción sexual, por ejemplo, por singamia. Por singamia quiere decir que se están uniendo dos gametas que son más o menos del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, o sea, el espermatozoide y el ovocito se unen uno cada uno y más o menos se formaron por el mismo proceso y tienen el mismo tamaño. Entonces, me describe el proceso de reproducción del organismo. Mitosis cerrada es un tipo de mitosis que ya hemos visto que es un tipo de reproducción celular en el cual no se separa, digamos, la envoltura nuclear en el proceso, en la profase, no se desintegra y permanece durante todo el proceso de mitosis. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, nada. Agus dice como el apéndice. Ah, sí, perdón, que lo acabo de leer, Agus, exactamente, como el apéndice. Lo que pasa es que el apéndice en el ser humano lo ven como en el adulto, pero hay teorías que comprueban que en realidad el apéndice tiene una función, no sé si fundamental, pero tiene una función importante a nivel fetal. Entonces, no es tan así porque sí estaría cumpliendo una función, por lo menos en el proceso de desarrollo del organismo. El apéndice es un órgano inmunitario, cuando el feto todavía no nace, o sea, que sirve en realidad para acumular, es como si sería una bolsita, como si tuviera un ganglio linfático ahí que está barriendo un montón de bacterias. Pero después en el adulto hay tantos órganos inmunitarios que terminan como cumpliendo la función de ese apéndice, que la pierde y es secundario y como que en la vida no me sirve para nada. Yo digo, ah, es un tachito de basura ahí que encima se llena y explota y me genera un quilombo terrible, no solo una apendicitis sino una peritonitis. Pero cumpliría una función en el proceso, por lo menos evolutivo, el ser humano en la etapa de desarrollo, ¿sí? Fetal. Así que esa sería como la única diferencia. La muela de juicio, en cambio, o sea, hay muy poca, muy poca gente que la utiliza porque en la mayoría no nos entra ni en la boca. Ya directamente. Y es más, hay algunos que ya nacen o con los vestigios o se empiezan a reabsorber o a muchos se los termina sacando como cirugía. Ojo, esto no quiere decir que vayamos el día de mañana a nacer sin apéndice o sin la muela de juicio. Esto es buscarle un curso o un porqué a la evolución cuando ya hemos visto que muchas veces no lo tiene. O sea, tendría que haber una mutación espontánea y que esa mutación espontánea, para colmo, aumentar el grado de supervivencia del individuo. Que hoy en día, les digo, nadie se muere, no sé, por una muela de juicio. Ni por una infección de la muela de juicio, ni por una, no sé, algo que realmente impactara sobre la supervivencia del individuo, como para uno decir, bueno, no, sí, la condición evolutiva sería que realmente se pierda. No, la verdad es que si alguna vez, como mutación espontánea, gran cantidad de gente pierde la muela de juicio y no tiene ningún tipo de impacto, y bueno, se fijaría como una característica que quizás no le hace más apto al individuo, pero como no estorbaría en el proceso normal, y sí, probablemente puede desaparecer. Pero bueno, no lo sabemos. La verdad es que no se sabe el curso de la evolución. Uno analiza lo que ya pasó de acuerdo a las mutaciones, que ya sabemos que son al azar y se generan espontáneas, y bueno, que después pueden ser favorecidas por el proceso de selección natural o por otro proceso, obviamente, de cambio evolutivo. Bueno, ayer habíamos hecho un paneo general sobre varios de estos grupos que teníamos en la clasificación general de los protistas. Vimos a las diplomonas, a parabasalios, vimos en eulenozoa a los cinetoplastios, porque dijimos que a los eulenios no los íbamos a ver, y vamos a arrancar en realidad desde este punto, viendo algunos de los grupos, parece que nos quedaron un montón, pero en realidad muchos de esos, como ya mencionamos ayer, no entran. En la clasificación que la Facu nos pide, así que en realidad no nos falta mucho, digamos, por ver. Empezamos entonces por este grupito, por alveolata, que alveolata es un grupo que sí se los ha considerado dentro del cladismo, digamos, como un grupo monofilético. Es difícil clasificar a los protistas, como dijimos, y la verdad que cuando yo los veo digo, no sé si es un grupo monofilético o no, estoy excluyendo quizás algunos de los clados, pero esto como que se ha terminado de finir de todas, digamos, las evidencias que han encontrado que aunan en este punto, ¿no?, a un grupo que sería donde parte alveolata, a un grupo monofilético, y que incluye en distintos eventos de cladogénesis, a este ancestro no le han puesto un nombre, pero que después sufre otro proceso de cladogénesis, a los tres grupos finales que hoy coexisten, que son los ciliados apicomplexos y dinoflagelados. La facultad les pide que describamos algunos ejemplos mínimos de dinoflagelados y apicomplexos y ciliados no. Sin embargo, chicos, yo les hago una aclaración acá muy importante, porque me parece que es como importante porque me lo nombra en tantas unidades que sepan que está dentro de este grupo, como para que por lo menos cuando me suene en otra unidad, y yo digo, ah, no se me confunda con que es un protista, una bacteria o cualquier otra porque no lo vimos en la clasificación, el paramecium, ¿sí? Recuerden que el paramecium me lo pusieron como ejemplo en la unidad 2, en la unidad 3 cuando me hablaba de la vacuela contractil, en ecología cuando me hablaba de paramecium, Aurelia y Caudatum como organismos que competían en ecosistemas acuáticos. Es un protista unicelular de vida libre muy común, que es muy estudiado. Al ser muy numeroso se toma como parámetro referencia de muchos patrones en la célula de acuariota, entonces es trascendental conocerlo, porque en realidad con nombre y apellido, incluso en ecología tenemos que conocer varía. Bueno, es importante que sepan que está en este grupo, sobre todo para que no se les confunda con otros apicomplexos que vemos ahora y que encima en nombre por ahí pueden ser parecidos, ¿sí? Entonces acuerden que el paramecium, que es de vida libre, y se le ven todos los pelitos, de hecho tiene una foto de paramecium en ecología y en la unidad 3 también, que se le ven como todos esos pelitos alrededor, que son estos cilios, estarían dentro de este grupo, ¿sí? Salvo eso, que les doy ese ejemplo, obviamente no lo vamos a describir como grupo, porque la Facu no lo pide, sí a los otros 2. Pero, ¿cuáles son sus características generales? O sea, los parámetros generales que tiene el grupo de alveolata. De hecho, se llama alveolata porque tienen como unos alveolos o unas vesículas en la parte interna de la membrana, se ven como huequitos o como burbujitas, que al principio se pensaba que era esto para estabilizar la superficie celular, incluso que podían ser como vesículas de gas que le permitían la flotación, pero después en el interior de esos alveolos o vesículas se han encontrado agua reservada a otros iones, como por ejemplo de calcio, que es uno de los cationes principales en los reservorios intracelulares para llevar a cabo un montón de funciones, y la reserva de otros iones también. Entonces, en realidad hay después distintas hipótesis de para qué serviría, pero sí es verdad que estos sacos, o sea, estos vesículas que están internas y se ven como todas burbujitas, es como común absolutamente todos en el grupo. Como dijimos, es un grupo monofilético, y este grupo monofilético incluye organismos multicelulares, pero hay algunos que son heterótrofos y otros que son autótrofos. Incluso es el único grupo, ahora que vamos a ver uno, de autótrofos que vamos a analizar, porque fíjense que si bien hay un montón de protistas autótrofos y heterótrofos, todos, la mayoría de los que hemos visto como ejemplos, han sido heterótrofos porque son parásitos del hombre, pero existen un montón de vida, como ya hemos dicho, autótrofa también, y acá vamos a ver un ejemplo puntual de autótrofos porque, digamos, no directamente, pero indirectamente termina causando también una patología en el hombre. Una característica distintiva de los tres clados que partían de albolata es la forma de moverse. O sea, la palabra dinoflagelado, flagelado me dice que tiene flagelos, ¿sí? Y ciliados obviamente tiene cilios. El tercer grupo que es apicomplexos o que se los llama también esporosos, en realidad se los llamaba antes esporosos y después se los llama apicomplexa, se mueven a través de flexión. ¿Qué significa a través de flexión? Y que flexionan parte del cuerpo para permitir moverse o desplazarse. A veces esto depende de vacuolas contractiles que están en el interior, o sea, que se pueden, digamos, mover a través de fluidos o de líquidos, o a veces de proteínas, de proteínas que son contractiles, así como nosotros tenemos lactina y la miocina que permiten contracción y relajación, de grupos de proteínas que permitan este movimiento y hagan como en algunas superficies, le permitan arrastrarse, ¿sí? A este bicho. Bien, empecemos con los dinoflagelados. Los dinoflagelados son unicelulares porque dijimos que todos eran unicelulares, pero es bastante común encontrar algunos grupos, sobre todo en ecosistemas acuáticos que formen colonias, o sea, grupos de organismos que se encuentran reunidos como poblaciones grandes, grandes poblaciones, ahora vamos a ver algunas imágenes en donde se puedan apreciar la cantidad que hay, y esto es porque la mayoría de los dinoflagelados, si bien hay algunos heterótrofos, son fotosintéticos y forman parte del fitoplancton, o sea, que dentro del fitoplancton, que hay anciano bacteras, hay algas, o sea, hay un montón de eucariotas unicelulares, dentro de este un gran grupo de dinoflagelados también forman parte de estos grandes productores de los ecosistemas acuáticos. Se desplazan a través de dos flagelos y esos flagelos son perpendiculares entre sí, como podemos ver en esta imagen, este es el flagelo, digamos, longitudinal, que está en la cara posterior, y hay uno que da una vuelta en círculo, entonces permite con el aletear por ahí el giro para redireccionar, obviamente, el movimiento de este dinoflagelado. Este es un ejemplo porque la verdad es que esta cubierta que estamos viendo acá, que si bien la placa que recubre a los dinoflagelados es de celulosa, está impregnada también con algunas sustancias inorgánicas, como los silicatos, puede tener distintas formas. De hecho, yo acá les puse uno porque se veía bonito estos poros en donde están los tricocistos, que ahora vemos son estructuras de resistencia, los flagelos, pero en el cuadernillo tienen una imagen en donde se ven distintas formas de los dinoflagelados. O sea, que adquieren la forma que tiene esta cubierta, generalmente de silicatos, y como toda cubierta inorgánica, cuando este organismo se muere, obviamente es unicelular y es microscópico, pero cuando se muere mucha cantidad, estas cubiertas de silicato de los dinoflagelados, como cualquier organismo que tienen conchas, como muchas de las algas, que también tienen conchas con silicatos, impregnadas con carbonatos de calcio, precipitan y forman el fondo oceánico, y participan dentro de rocas sedimentarias que se forman en el fondo oceánico, y se encuentran en los arrecifes de coral, o que después se extraen como un alga, que son las diatomidas, que se saca una roca que se llama diatomita, que es una roca justamente sedimentaria. Entonces, en grandes cantidades, obviamente, precipitan todas estas cubiertas. Son muchos de vida libre, o sea, los encuentro, porque justamente son fotosintéticos de los ecosistemas oceánicos, algunos están fijos, eso significa cécil, o sea, se fijan en un sustrato y se quedan ahí quietitos, pero hay algunos pocos que pueden hacer relaciones de parásitos siguiendo simbiontes, pero no con el ser humano, sino con algunas otras especies acuáticas, ¿sí? O sea, que con nosotros no hacen relaciones, y aparte, obviamente, sabemos que son acuáticos, así como nosotros no vivimos en el agua, obviamente, nunca van a hacer este tipo de relación con nosotros. O sea, el dinofragilado no es parásito del hombre y no puede hacer simbiosis con el hombre. Tienen algunos orgánulos como estrategias defensivas, que salen como algunos estiletes perforantes, como si fueran pequeños cuchillitos que le permiten defenderse a algunos depredadores, que estas estructuras filosas salen a través de estos poros de la cubierta externa, que es donde se ven acá, y el orgánulo que sale para defenderse se llaman tricocistos, que esto lo hacen en realidad para defenderse del zooplanto, que sería quien se alimenta de ellos. Si no son patógenos, uno dice, bueno, ¿y pero por qué los estamos estudiando? En realidad, primero tienen una, digamos, una forma de división bastante particular que vamos a ver antes del motivo por el cual los vamos a describir, digamos, dentro de nuestro grupo de protistas de interés para la medicina. Y es este prefijo dino, de esto que estábamos hablando con Fer al inicio, de qué significaba por ahí la palabra mitosis cerrada, que es un sinónimo de dinomitosis. Esta dinomitosis en realidad se describió en los dinofragiladoes, después se dieron cuenta que también habían otros que hacían mitosis cerrada. O sea, esta mitosis cerrada, que también hacía diplomón y paravasalido, era el núcleo, o sea, la envoltura nuclear nunca se desintegra en profase, entonces permanece así unida como se ve en esta imagen, ¿sí? O sea, está el núcleo y permanece, digamos, la membrana o la envoltura nuclear y se divide previo dividirse la célula. Sin embargo, además de esto, aparece en estos dinofragilados un dinocárion, que es un tipo de núcleo especial en el cual el cromosoma siempre permanece condensado, tiene una alta concentración de ADN hipercondensado a través de proteínas que no son histonas, son proteínas que se encargan de la, digamos, de la condensación del material genético, pero no histonas como en los otros eucariotas. Y en realidad se puede dar, como en este caso, dinocárion con dinomitosis, que es lo mismo que mitosis cerrada, o mitosis cerrada sin el proceso, o sea, sin tener un dinocárion, ¿sí? En algunas estructuras, en algunos organismos, se puede producir esta mitosis cerrada, pero que sí haya, como se ve en este dibujito, una descondensación del material genético, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿se entiende la diferencia? Sí, sí se está entiende. Bien. Bueno, ¿por qué es importante analizar estos dinoflagelados? Bueno, primero hacen un espectáculo a la vista que es digno de ver, y esto es lo que vemos en esa imagen, en donde hay toda una bioluminiscencia, hay muchos de estos dinoflagelados que son bioluminiscentes, no son los únicos, hay un montón de especies acuáticas que lo son, pero se encuentran en colonias tan grandes, como yo les decía recién, que por ahí se ve toda una oleada, ¿sí? De bioluminiscencia gracias a estos dinoflagelados. Pero más allá de un paisaje bonito, por esto, el problema más grande es que los dinoflagelados, si bien tienen una cubierta de celulosa y silicatos, y no tienen nada de color rojo, digamos, en su cubierta externa, sí secretan una toxina que es rojiza, y que genera este fenómeno que estamos viendo acá, que se denomina marea roja. La marea roja me habla de una gran presencia de estos dinoflagelados que están secretando esta toxina. ¿Cuál es el problema de esta toxina? Esta toxina obviamente afecta en primera instancia a los que se comen a estos dinoflagelados, accidentalmente o porque lo quieran, pero muchos peces y moluscos que se alimentan por ahí de especies acuáticas, y en la bocanada que yo mando, me mando lo que venga, dentro de esto también parte del fitoplancton, cuando hay marea roja y hay una alta concentración de estas toxinas que liberan los dinoflagelados, al ser parte del alimento de peces y moluscos, llega al sistema nervioso de estas especies y producen una intoxicación que termina dando una parálisis nerviosa y termina matando a estas especies, o sea, que son causal de muerte. Nosotros no tenemos este contacto porque no vivimos en el océano, pero sí somos depredadores de muchos peces y moluscos que si están contaminados por esta toxina en circulación, sí nos puede dar una intoxicación de tipo paralítica que genera una insuficiencia respiratoria, en la cual en la mayoría de las veces no es mortal, pero sí, bueno, la pasamos, digamos, como medio mal durante un rato, depende de la cantidad, obviamente, que se haya ingerido, pero hay muchos mamíferos que son acuáticos y que se alimentan de estos peces y moluscos y que también puede causar la muerte de la alta concentración de esta toxina en sangre, ¿sí? Porque es importante para nosotros, a ver, si yo detecto en un barco pesquero que se encarga, obviamente, de recolectar peces o moluscos, muchas de estas especies que se comercializan como alimento para el hombre, en estos fenómenos de marea roja, obviamente, no voy a recolectar especies que tengan una alta concentración de esta toxina y que puede producir, obviamente, este malestar. No, Cami, no todos lo producen, solo algunos tipos de dinoflagelados de distintas especies, no me lo especifico, no es que lo tengan que saber porque la Facu no se los pide, pero sí hay algunos tipos de estos dinoflagelados que liberan las toxinas y no todos, ¿sí? Sí es verdad que cuando yo veo este fenómeno de marea roja, es una alta concentración de la liberación de esta toxina, que no lo tienen que confundir con algunos lugares en donde puedo ver un piso rojo porque haya mucha concentración, no sé, de algas rojas, pero como las algas rojas, que son un tipo de protista, productor, son como macroscópicas, como las algas pardas, que la mayoría de ellas son, o sea, no son unicelulares, sino que son pluricelulares complejas, me doy cuenta cuando hay una alga. Entonces, esto es como la tensión del agua misma por la liberación de esta toxina al medio, ¿sí? Entonces, si hay marea roja, sí quiere decir que hay presencia de dinoflagelados que la están liberando, pero no que haya dinoflagelados, quiere decir que sí o sí haya marea roja, ¿sí? Porque no todos la secretan. Así que este sería como el motivo de interés por el cual estamos incorporando un grupo en donde hay autótrofos, que no hemos estudiado ningún otro autótrofo, pero porque en realidad sí pueden llegar a ser patógenos para el hombre, por lo menos hasta en segunda instancia, pero lo pueden ser. Bien, el otro grupo que dijimos que íbamos a analizar de estos alveolados era el grupo de apicomplexos o esporosodos. Apicomplexos o esporosodos pueden ser parásitos intra y extracelulares. Nosotros vamos a ver un ejemplo de intracelular. Tienen ciclos de reproducción compleja, ¿sí? Entre sexual y asexual, haciendo alternancia a generaciones de ambos. Se esparcen, digamos, por esporas resistentes dentro del organismo, ya que muchos de ellos tienen que permanecer adentro de un determinado tejido o no se almacenan en un órgano, como pasa con este plasmodium, que aparece en sangre. Entonces, tienen que tener estructuras resistentes para poder diseminarse y otros también se quedan, digamos, como ectoparásitos. Y no en nosotros, ¿sí? Pero sí en otras especies. Y como dijimos, carecen de organelas de locomoción, pero sí tienen vacuelas contractiles y algunas proteínas en su interior que permiten el desplazamiento por flexión. O sea, por contracción y relajación, siempre obviamente por arrastre. Porque yo les decía que recordaran a paramecium como ciliado, digamos, protagonista y como un ejemplo de vida libre. Porque encima paramecium suena parecido a plasmodium. Empieza con la misma letra, termina con las tres últimas. Entonces, generalmente, se lo pueden confundir cuando ponen un ejemplo y en otro. Y son, primero, son dos, obviamente son dos alveolados, pero uno es un ciliado, el otro es un apicomplexo y paramecium es un organismo de vida libre y que en nosotros nunca va a producir patología. En cambio, plasmodium siempre es patógeno para el hombre. Este plasmodium, este género, es responsable de una patología que se llama paludismo o malaria y que no solo ha sido la principal causa de muerte durante un montón de épocas de la historia, de la humanidad, sino que hoy en día igual sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más comunes que hay. Obviamente dependiendo de la zona, pero digo a nivel terrestre general. Este plasmodium, al igual que como vimos en los cinetoplastios, en la ismania y en tripanosoma, hace un ciclo vital entre un huésped intermediario, que sería un insecto hematófago, y el ser humano u otro mamífero. Esto por eso, a veces, cuando hacemos otras clasificaciones que no son de acuerdo al cladismo y los agrupamos de acuerdo a sus características, a plasmodium generalmente se lo había descripto, digamos, desde las fenéticas, desde el feneticismo, junto con tripanosoma y junto con la ismania, porque tiene como un proceso muy parecido de contagios, son heterótrofos, son unicelulares, llegan al organismo a través de la circulación sanguínea por un insecto hematófago, hacen como el ciclo para el que salga el adulto, digamos, desde este patógeno y reinfecta a un insecto para que continúe, pero bueno, después evolutivamente se dieron cuenta que no, que en realidad era, pertenecía a un grupo monofilético con los alveolados, ¿sí? Pero también, muchas veces se lo suelen confundir cuando uno estudia, vieron como que, hay algunos que uno decíamos como Yardia, Yardia intestinalis, vieron que no tenía un huésped intermediario, o sea, tiene uno, el ser humano que sirve como final y tiene un contacto fecal oral. En cambio, hay otros dentro de este ciclo infectivo que nos tenemos que acomodar, digamos, a esta estructura del huésped intermediario y el definitivo o vector que le llamamos. En este caso, el vector de Plasmodium es un mosquito hembra, que es la hembra del género Anopheles, y en realidad es la hembra porque la hembra es la que se alimenta, o sea, la hembra es hematófaga y se alimenta de sangre para darle a los huevos, ¿sí? O sea, digamos, absorber los nutrientes que necesitan los huevos. El macho no es hematófago, entonces nunca me puede transmitir la enfermedad un macho, porque en realidad no pica, o sea, entonces, la única posibilidad es que sea hembra. Anopheles es un género que transmite muchas otras patologías, o sea, es vector de muchas patologías y hay distintas especies de Anopheles. Si ustedes se fijan, hay muchas de estas patologías, como por ejemplo el dengue y el zika, que hay insectos también del grupo Anopheles, ¿sí? Pero son otras especies. No estudiamos dengue y zika porque son patologías acá un poco más nuevas, digamos, que por lo menos la bibliografía de la cual estudias, sino seguramente tendrían incorporados algunos otros vectores de otras patologías, pero sepan que es un mosquito que puede transmitir otras enfermedades y no solo este. En este caso, Plasmodium, hay descripción de cuatro especies que son productoras de este cuadro de paludismo malaria que son las cuatro que tienen acá. La primera descripto fue Plasmodium malariae y ahí viene el nombre de malaria o paludismo y después descubrieron Plasmodium vivax, ovale y falcipano. Generalmente el paludismo, la malaria es una enfermedad infecciosa que como hay una gran cantidad de este protista que crece en sangre y aumenta, genera como un cuadro de septicemia que significa de infección en la sangre y todo el sistema inmune sale a batallarlo. Entonces me da una fiebre muy elevada, el riesgo más grande es justamente la deshidratación por esta fiebre, bueno, escalofríos, debilidad, como cuando tenemos una fiebre, o sea, volamos de fiebre, que dura entre 10 a 14 días hasta que el sistema inmunitario logra barrer este organismo. Plasmodium no genera una patología crónica como si lo hace por ejemplo tripanosoma porque tripanosoma se iba al corazón y empezaba a crecer dentro de un órgano. Entonces por eso genera un estado crónico. Plasmodium no se queda en sangre, entonces siempre que esté en sangre va a llamar la atención del sistema inmunitario que va a tratar de barrerlo y de sacarlo. Entonces generalmente en 10 a 14 días nosotros nos curemos de esta patología, ¿sí? siempre y cuando siempre y cuando las consecuencias de tener a este organismo dentro nuestro no nos mate antes. Y esto es lo que pasa muchas veces con algunas cepas de Plasmodium falciparum que es de las 4 la única que se ha descrito como potencialmente letal. O sea, en la mayoría pasan 10, 14 días, fiebre muy elevada, el sistema inmunitario va en contra, lo erradica y bueno, nos curamos como de cualquier enfermedad infecciosa. Siempre y cuando las condiciones inmunitarias de la persona sean las adecuadas. Si yo tengo una persona inmunodeprimida, un niño muy chiquito, un anciano, bueno, ya sabemos que cualquier infección obviamente es más susceptible a poder causar la muerte en otras personas. Pero en una persona digamos normal con su sistema inmune normal generalmente el paludismo o malaria no nos mata pero la cepa de Plasmodium falciparum sí tiene un índice de letalidad más grande, ¿sí? O sea, la fiebre es mucho más elevado, puede producir un shock térmico, la fiebre por ahí dura 21, 25 días y no cede. Entonces, bueno, obviamente el cuerpo termina entrando en ese shock térmico o en ese desequilibrio y se termina muriendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, no, vamos bien, 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 perfecto. Todos los grupos que vienen a continuación después de estos alveolados que dijimos ya sea estramenófila, sercozoa, irradilaria, todos los que estaban en el cuadrito a continuación, ninguno de esos grupos los estudiamos, tenemos que conocer esta estructura, digamos, o esta descripción general, pero no nos estudiamos porque no hay ninguno que sea patógeno para el hombre. sin embargo, en el grupito siguiente que está después de estos tres en la clasificación que es amebozoa, aparece un ancestro en el cual empezaron a originar las gimnamebas y entamuebas que vamos a ver algunos de estos ejemplos y otra rama que dio origen esta nomenclatura que le pone Campbell y Riz no es como muy acertada, la verdad es que después de mucho tiempo de cometer el error de llamar los hongos, hoy no se los llama hongos, se los llama mohos, pero bueno, el esquema general de la facu dice esto, sepan por favor que esto de hongos, no sé, yo lo pondría entre comillas para que no se pierden porque encima los hongos después están más bajos y dicen, ah, pero aparecieron los hongos antes, no, no son hongos verdaderos, o sea, son mohos que eran como estos protistas que se parecían a los hongos pero no eran hongos y no son en realidad bajo ningún punto de vista, de hecho, no tienen ni pared de quitín, o sea, no son hongos, se llaman hongos pero no son hongos y después se los bautizó como mohos, pero no importa porque este grupo nada más conociéndolos digamos como mohos o hongos, mucilaginosos, plasmoidales o celulares son grupos que después se los describió en amebozoa pero tampoco vamos a ver ningún representante, son todos heterótrofos, algunos pueden generar incluso relaciones parásitas con otras especies pero nunca con el ser humano. Si vamos a ver en amebozoa a estas gimnamuevas y entamuevas de las cuales parte este nombre de amebozoa y que son características por tener este movimiento que llamábamos ameboide a través de los pseudópodos, o sea, los pseudópodos o falsos pies que habíamos visto desde la primera unidad, no, desde la segunda, perdón, en célula cuando vimos los filamentos de actina que se acoplaban y se desacoplaban para formar como estos deditos o falsos pies para arrastrarse, también se lo llama movimiento ameboide y en realidad se inspira en el movimiento que tiene una ameba, que son las que están dentro de este grupo, ¿sí? en gimnamuevas y entamuevas estarían todo el grupo de las amebas. Todos son unicelulares y son heterótrofos y además de eso se mueven mediante este mecanismo porque no tienen pared celular. A veces hay otros grupos que tienen movimientos a través de pseudópodos pero tienen una cubierta externa que está como perforada o tiene agujeritos y en vez de hacer pseudópodos lobulados, o sea, en forma de lóbulos o más grandes, como tienen una cubierta sacan como dedos más finitos entre medio entonces se les llama pseudópodos filiformes como en forma de fideos digamos y son como como si fueran no sé como unos flagelos pero más gruesos que son como látigos que se mueven sin tener la estructura microtubular adentro sino solo de filamentos de actina pero parecen como más un flagelo en cambio en estos no los lobulados son como grandes extensiones o masas que se va desplazando por arrastre toda la ameba a través de la superficie igual en la que está implantada ya sea hay alguna vida libre así que puede ser arriba de una roca o del suelo o de lo que fuera y bueno y los que son parásitos sobre la superficie del huésped que están parásitando como característica en estas amebas hay como dos vacuolas notorias en tamaño en el interior de la célula una de ellas una vacuola nutritiva que tiene reserva de nutrientes y otra una vacuola contractil que esa vacuola contractil también le permite a través de propulsión meter o sacar agua y permitir ayudar a este movimiento por desplazamiento más allá de los pseudopos que recuerden que es un acople y desacople de los filamentos de actina que rodean a la membrana plasmática en su interior solo algunas formas tienen acoplada como forma de movimiento flagelos no los dos ejemplos que vamos a ver nosotros pero bueno me menciona la biografía algunos tienen flagelos bueno sabemos que algunas amebas tienen flagelos pero es como una característica no muy común porque el movimiento más notorio es a través de los pseudopos y la vacuola contractil ¿qué ejemplos vamos a ver de estos grupos? si bien fíjense que acá pusimos de vía libre y parásitas pero la verdad es que la mayoría son de vida libre sin embargo este grupo este género entamueva son todas parásitas no todas para el hombre pero para distintas especies de organismos son todas parásitas infectan a muchísimos grupos de vertebrados y algunos tipos de invertebrados también y se piensa que en el ser humano por lo menos hay 6 especies distintas de entamueva que viven en nuestro interior así que son parásitas lo que pasa es que hay parásitos que no son tan malos para nosotros porque bueno se alimentan de determinados nutrientes que por ahí no les digo que no sobran pero están ahí no estorban tanto entonces puede ser que un parásito sea parásito pero no llegue a causar patología sea parásito pero no sea patógeno es como no me cause la enfermedad de que realmente esa relación parasitista me está afectando la supervivencia de esas 6 especies por lo menos descripta tenemos que conocer a una que es entamueva histolítica que además de ser parásita es patógena esta entamueva histolítica produce una patología que se llama disentería amebiana ¿qué era la disentería? o como yo me doy cuenta que hay una disentería les digo porque vimos una disentería vacilar dentro de bacterias ¿cuáles serían algunos síntomas de disentería? puede ser lo de la diarrea una úlcera bien bueno pero la úlcera yo no la puedo ver tendría que hacer algún estudio específico está bien sí hay una úlcera obviamente porque está lesionando la pared pero como entonces lo visualizo ¿cómo es esa diarrea? porque la diarrea es muy distinta a otros cuadros de patología ¿con sangre? ¿perfugia? con sangre y con sangre fresca con pus con moco hay todo un proceso infectivo es mucosanguinolenta esa diarrea se ve como todo se ven restos de grasa porque obviamente no se hace bien el proceso de digestión se ve mucosidad que libera también la cubierta para protegerse se ve pus por la infección y se ve sangre y esa sangre además es una sangre fresca cuando yo digo úlcera o perforación de la pared que en este caso está entamodada está lesionando la pared del colon el colon es el lugar donde se forma la materia fecal está muy cerca del recto entonces esa sangre aparece en la digamos en la materia fecal como de color rojizo ¿sí? cuando yo tengo a ver cuando más roja aparece por ejemplo la sangre en alguna patología no sé como un hemorroides cuando hay hemorroides uno en la sangre en la materia fecal encuentra sangre bien fresca cuando hay sangre en el colon también ahora distinto si yo tendría por ejemplo por otra causa por no sé para hablar de infecciosa ¿quién producía úlcera gástrica? ¿así repasar? no, no, no no era un protista tampoco helicoactor pylori perfecto helicoactor pylori helicoactor pylori que era una bacteria que vimos producía como era estaba enamorada del pH de ácido del estómago lesionaba la pared muchas veces también este patógeno lesiona la pared y produce una búlcera pero claro cuando yo voy a producir una búlcera en el estómago imagínense que toda la sangre que sale del estómago de aquí que pasa por todo el tracto digestivo llega a la materia fecal ya de un color prácticamente negro ¿sí? negro como petróleo entonces yo puedo puede aparecer sangre en la materia fecal pero no es lo mismo que sea una lesión en la parte del sistema digestivo alto como el estómago o el duodeno que sea en la parte baja como en este caso sí que nombraron Escherichia coli Escherichia coli enterotoxigénica y enterohemorrágica son bacterias que producen cuadros de lesión en el colon entonces son infecciones bacterianas y no solo ellas sino otras bacterias que producen justamente cuadros de disentería que se llama disentería vacilar ¿sí? vacilar porque la producen vacilos que son bacterias en cambio esta disentería amebiana la produce una ameba que es un protista les hago toda esta comparación porque es importante que lo integren porque cuando la facultad les toma preguntas sobre reinos o diversidad me mezcla todas las unidades entonces tengo que saber distinguir bien entre una bacteria entre un protista entre un virus y encima en cuadros que son comunes porque justamente cuando yo tengo por ejemplo una diarrea digo bueno ¿quién causa esta diarrea? ¿un adenovirus? ¿una Escherichia coli? ¿una, no sé? ¿un cuadro específico? ¿una entamoeba? ¿o es una diarrea común como la que habíamos visto en algunos parásitos como por ejemplo algunas diplomonas o hay una lesión en el colon que también puede ser producida por un parásito como estos pero también por una bacteria ¿sí? entonces voy descartando obviamente distintos tipos de patógenos esto también es importante perdón sí, sí, sí dale recién cuando mencionaste las gimnameas que dijiste lo de la vacuola nutritiva o vacuola contactil ¿son dos vacuolas o es una sola con dos funciones? depende del tipo de organismo generalmente están las dos generalmente pero puede ser que tengas una u otra ¿sí? no, les estaba diciendo esto entamoeba también que como causa diarrea está bien es una diarrea distinta porque es una disentería pero como causa diarrea y también se contagia o sea su contacto su contagio digamos hacia el organismo es a través del agua contaminada de un alimento contaminado o sea fecal oral y también era el mismo proceso de contagio que existía en las diplomónadas ¿sí? ¿qué ejemplo de diplomónadas vimos? ¿para Basálida? no, para Basálida era el otro grupo ¿qué diplomónada tenemos que conocer? ¿alguien lo dijo pero no sé quién? Yardia bien Yardia Yardia y entamoeba son dos protistas los dos tienen un ciclo único en el cual está contacto fecal oral y se contagia directamente el organismo no hay un doble ciclo con huésped intermediario y definitivo y los dos encima causan diarrea entonces ojo con esto porque por ahí también en muchas de las preguntas les mezclan algunas cosas que al tener puntos en común yo me confundo ¿sí? acuérdense que entamoeba histolítica es una meba y que Yardia intestinalis era una diplomona ambos son protistas ambos tienen un ciclo simple en el cual hay contacto fecal oral para el ser humano y ambas producen diarrea pero no es lo mismo en el proceso digamos de Yardia intestinal está Yardiasis que era una diarrea como la que puede producir un cuadro de gastroenteritis grave por algún virus o bacteria lo que pasa es que generalmente es más grave entonces por eso requiere obviamente la administración de un antiparasitario a esto que ya es una disentería porque se puede producir una úlcera ¿sí? en cuanto a gravedad y en cuanto a la lesión pero fíjense que todos los otros puntos son como muy en común entonces también es común que se los que se los confundan bueno y el otro ejemplo que tenemos que conocer de estas amebas es acantamoeba acantamoeba generalmente siempre es de vida libre no la mayoría no son patógenas pero bueno hay algunas que son que producen infecciones oportunistas en los ojos pero no porque se depositen directamente en el ojo sino que a veces en los lentes de contacto en los bordecitos de los lentes de contacto que se contamina con un montón de componentes del medio esta acantamoeba quizás por la concentración de los líquidos que lo regulan porque la verdad es que en otro obviamente por la alta contaminación que por ahí en el lente y yo me lo mando obviamente al ojo si no está correctamente higienizado ese lente de contacto el que usa lente de contacto debe saber que aunque no lo use todos los días igual debe cambiar el líquido y higienizarlo porque obviamente se pueden depositar un montón de agentes patógenos bueno uno de ellos es acantamoeba y genera toda una keratosis o sea una infección en el ojo que se ve así como si tuviera una catarata o sea toda esta placa digamos una placa infectiva que obviamente tiene que ser tratada con antiparasitarios además muchas veces produce úlcera en la córnea que los que han tenido dicen que es una sensación horrible o sea muy muy dolorosa no solo es producida por acantamoeba puede ser por otro organismo incluso pueden dar úlcera en la córnea por infecciones bacterianas y virales también pero este sería como un ejemplo dentro de los protistas que causa esta patología saludo estos en amebas también son los únicos ejemplos que tenemos que ver y si se fijan todo lo demás que estaba a continuación en cuanto a la clasificación de las algas rojas algas verdes tampoco las teníamos que ver y los otros son los grupos de los reinos que vamos a empezar obviamente a ver ahora así que con esto finaliza ¿sí? esta unidad de protistas no se ilusionen que vamos a empezar con la unidad siguiente pero díganme primero si hay alguna duda de protista ¿ya también muestra? uy perdón ¿viste entamoeba? o sea me produce el mismo síntoma que me produce chigela digamos exactamente lo mismo exactamente claro lo que pasa es que chigela vos decís bueno una disentería vacilar y en la otra tenés una disentería mediana por quien la produce pero en realidad el cuadro es el mismo por eso tenés que descartar obviamente con análisis con coprocultivos o análisis de sangre sobre todo se analiza primero la materia fecal obviamente no sé quién más iba a preguntar perdón la interrupción iba a preguntar si de cantamoeba solamente producen infecciones oportunistas entonces no es que hay otros patógenos que nosotros no estudiemos no en realidad la mayoría son de vida libre y la mayoría no son patógenos este sería como un ejemplo único en el hombre después hay otras que son patógenas pero no para el ser humano y otra cosa lo de la marea roja nos puede agarrar a nosotros por ejemplo si comemos un pescado contaminado claro no te da el mismo cuadro de parálisis nerviosa como al pez que lo termina matando pero la intoxicación por comer a un animal que está contaminado si te puede dar incluso un cuadro hasta de insuficiencia respiratoria depende de la cantidad de toxina que hay si eso si generalmente no nos lleva a la muerte pero si causa patología de hecho por eso los estudiamos dentro del grupo pero comiendo al molusco o al pez contaminado generalmente los moluscos porque en los peces se almacena más que nada en los sesos y nadie come sesos de pez no sé es medio raro es más común en los bichos o sea cuando consumimos moluscos así tipo en una paella es más común agarrarte una infección así que que comiendo pez pero eso sería no de nada